No, mira, es muy claro, o sea, todo lo que no sea en beneficio de la ciudadanía, Morena no tiene por qué respaldar. Hemos entablado comunicación con nuestras regidoras y regidores para que estemos pendientes y velemos por lo que llegamos ahí. Ellos llegaron por una elección popular y ellos tienen que ser congruentes con ello y atender a toda la ciudadanía en sus beneficios. Así es que, igual, a los que están promoviendo esto, pues que se ajusten.